Hola, nosianos. Ya estamos un día más aquí. Yo vengo por un vídeo que hace un montón que quería hacer, pero al final es que se me han ido acumulando cosas. Siempre os digo lo mismo. Deben estar cansadas ya de que os diga siempre. Pero bueno, la vida, la vida. Y la cosa está en que, claro, yo ahora trabajo en una librería. Entonces ya veo libros todos los días. ¿Y qué pasa? Pues que de vez en cuando, bastante a menudo, me apunto libros. Todos estos... Todos estos papelicos. ¿Veis estos papelillos? Pues son apuntes que me hago de libros que llegan a la librería o que veo en la librería. No todos son novedades. También son libros que llevan tiempo, pero que los he visto de esa vez. Y me los apunto para que no se me olviden porque me llaman la atención por múltiples cosas. No todos son que me llaman la atención en plan ¡Oh, qué guay! También me apunto cosas en plan de ¡What the fuck! ¿Sabéis? Porque es muy neusiano eso. Entonces, nada, quería compartir con vosotros libros que he visto en la librería y me han llamado la atención. Y he dicho, oye, pues tal. Y lo quiero dejar en principio como una sección de aquí para ir comentando cosas igual que el de novedades o lo que sea. Que espero que os guste, simplemente. Y ya está. Vamos a ello. Están ordenados por como me los he ido apuntando, como he ido buscando las portadas. Porque en verdad se ha tenido un orden más o menos cronológico, pero no lo he seguido. Pero bueno, no os preocupéis. Irán saliendo por aquí las portadas, así que no vais a perder. ¿Vale? El primer libro que tengo, que además es uno que llegó hace poquito a la librería y que luego he visto que ha tenido bastante renombre y momento en redes, es un libro infantil. Ya veréis que hay bastantes libros infantiles apuntados. Que es Tu cuerpo es tuyo, de Lucía Serrano. Me parece una maravilla este libro. Yo cuando lo vi en la librería dije, madre mía, esto es una maravilla. Y a la misma vez pensé, qué pena que haya que hacer libros de esto. Es decir, yo muchas veces hay libros infantiles que encuentro que son preciosos y son súper bonitos y son interesantes y necesarios porque enseñan a los peques X cosas, ¿no? Pero a veces hay libros que a la misma vez que me parecen preciosos me da mucha pena que tengan que estar porque es como... Perdón. Sí, ya no hubiese estornudado. No pasa nada, cariño. Ay, perdón. Eso. Que a la misma vez que... Ya está, que no pasa nada, Solete. Pero se asusta siempre mucho con los estornudos. Que a la misma vez que me parecen preciosos me da mucha pena que haga falta que esto esté, ¿no? Y este libro está muy bien porque enseña a los peques cómo es tu cuerpo, qué tiene cada niño, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo. Y luego, pues eso, que el no es no, que si tú no quieres dar un abrazo, si no quieres dar un beso, que si alguien te toca... Aunque no sea nada sexual, simplemente que te coge y tú no quieres. Todas esas cosas explicadas de una manera para un peque que son importantísimas y que ojalá no hicieran falta, pero por desgracia lo hacen. Así que es un libro que creo que se va a quedar en el imaginario colectivo español, al menos. Espero que también en Hispanoamérica. Pero, por favor, ¿podemos admirar un momento esta cosita que se acaba de pegar solo para que le dé más gurrunzos? ¡Hola, Cordy! ¡Hola! ¡Hola, Cordy! ¡Hola! ¡Hola, querido! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres besitos? ¿Quieres besitos? ¿Eh? ¿Quieres besitos? ¿Quieres besitos? ¿Quieres besitos, mi perrete? ¿Eh? ¿Sí? ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy! Ven aquí, anda, ven! Ven aquí. ¡Hola, cariño! ¡Hola! ¡Muy bien! ¿Ya tienes tu momento? ¡Vale! Ya está. Ya está. ¿Vale? Ya está. Ya te he dado mimitos. Ya te he dado mimitos. ¡Sí! No son suficientes nunca. ¿A que no? ¿A que no son suficientes? ¡No! No son suficientes. ¡Ay, lo que le gusta! Este porruncio que le debemos besitos. ¡Sí! Ya está. Pues eso. Que me parece una maravilla de libros, pero que me da mucha pena que exista. Porque eso significa que hacen falta esas cosas. Luego tenemos La desaparición de Adele Boudou, de Graeme McRae Barnett. Traducción de Alicia Frieiro. Impedimenta y sus portadas top. Este libro es que me llamó mucho la atención en general. Yo soy un poco puñeterita con los libros así de desapariciones, investigaciones y demás, pero este me ha parecido súper bonito. Y me ha parecido súper interesante. Y no sé, me... Eso que dices, me ha llamado. Me ha llamado. Y así estamos. Luego, como no, Timandra, de Theodor Califatides. A mí todo lo que sea Grecia me está gritando locamente. Y obviamente, pues sí. No lo he leído, pero es que míralo. Es que tuve esta portada y dices, please, mañana por la tarde, ¿sabes? Soy una persona fácil. Este me lo apunté más que por mí, que también lo querría leer, para Nelly. Porque es Relatos de horror escritos por mujeres. Venus en las tinieblas. Obviamente para Nelly, para... David Calpa, para Diego Bumón, quiero decir, a más gente, ¿no? Pero yo cuando lo vi pensé en Nelly mucho. Es de Valdemar. Es chulísimo. Es verdad que esta es la edición como pequeña. Y luego Valdemar tiene la grande negra y tal. Pero cuando me llegó yo dije, esto grita Nelly, pero mucho. Además, esa portada. Luego este me lo recomendó un cliente. Ya lo hemos leído. Ya lo he leído yo. Ya sabéis. Ya lo hemos hablado en un wrap-up. Que es Dios ama, el hombre mata. De Christopher Claremont y Brent Eric Anderson. No estuvo mal. No estuvo mal. Pero muy como la etapa de Claremont. De colores y de estilo y demás. Y creo que hay cosas que ya están como muy... Es decir, cuando ya has leído los tochales de Claremont, este tomo, digamos, este recopilatorio y demás, me pareció demasiado obvio. Es interesante. Está bien. Si os gustan los X-Men, vale mucho la pena leer. Pero me esperaba más. Para todo el hype que tiene y para lo mucho que está considerado, me esperaba más. Luego de Yermo, porque claro, Yermo es una editorial de cómic de nuestro país que trae muchos cómics de formato grande y trae muchas cosas. Y la verdad es que hace unos cómics chulísimos. Muchos de ellos son franceses porque en Francia la novela gráfica está muy bien. Mucho mejor que aquí. Hay muchos dibujantes que se van a Francia. Y tiene muchas colecciones que me llaman. Por ejemplo, yo la de Magos, Elfos y Enanos ya la seguía. Me parece preciosa. Y entonces vi esta, que es ISS Snipers. Y yo no sé si esto estaba bien o no, pero esto tiene una pinta de Space Opera. Esto tiene una pinta de Señores en el Espacio dándose dos decinaves. Que yo todo lo que sea Señores en el Espacio dándose dos decinaves, a mí me gusta. Entonces yo dije, apúntatelo. Luego ya veremos si sí o si no, pero apúntatelo. Luego este, que se llama Wicca, de Thomas Day y Oliver Ledroix, no sé. Porque a la misma vez que me parece precioso y que me parece súper llamativo, era un poco demasiado a nivel visual. Era un poco uff. Pero, o sea, es de esos libros que captan tu atención, pero a la misma vez dices, uff, no me lo voy a poder leer súper seguido, porque tiene tantas cosas, que es como, ay Dios mío. Pero pintaba súper súper guay. Además es así como, fantasía clásica, muy extravagante, un poco también así, barroquismo, no sé. Me parece súper guay, pero es eso. Es tocho. Luego obviamente también hay libros de cocina, apuntaos aquí. Y uno de ellos es La cocina japonesa ilustrada, recetas y anécdotas para saberlo todo sobre la cultura gastronómica nipona. Yo tengo uno ya de Japón muy chulo, pero sí que es verdad que el que yo tengo es muy teórico. Y este es muy visual. Entonces yo dije, hostia, pues yo qué tengo, porque yo tengo un libro de cocina japonesa muy chulo, que yo os enseñé en el vídeo que os hice de libros de cocina, que tengo en casa, que me inspiré en un vídeo que hizo Mikey. Y yo ese libro que os enseñé, a mí me encanta, me parece súper chulo, y es muy teórico. Y además es un libro que habla mucho de cocina japonesa real, en plan de Japón es muchísimo más que el sushi, y los takoyaki, y tres cosas más. Es un libro realmente de cocina japonesa, de todo lo que es la cocina japonesa y de muchísimos platos que aquí no se consume habitualmente, que muchísima gente no conoce, pero son cocinas japonesas, cosas que la gente japonesa come en su casa. Y tal, pero es muy teórico. Es como los libros de Carlos Alguiñano sin fotos, que tiene muchos. Yo, por ejemplo, también tengo uno de Carlos Alguiñano que es sin fotos. Son recetas teóricas. Entonces, claro, para alguien como yo que cocina bastante y que tiene, digamos, unos conocimientos más o menos medio avanzado, vale. Pero sí que es verdad que luego para según qué, a veces tener también la parte visual también ayuda. Entonces, este me pareció muy bonito. Y Cola en Cola hace unos libros muy guays. Entonces, pues, me estaba llamando. Que a ver, todo esto os lo digo. Yo no digo que todos estos libros me los vaya a comprar, en ningún caso. Esto pasa como con las novedades. Estos son libros que me llaman la atención. Los cogeré seguramente prestados. Y una vez los haya leído, decidiré si me los quiero comprar o no. Ya sabéis que yo soy una persona que no compra a lo loco. Entonces, no son libros que me vaya a comprar mañana, ni mucho menos. Luego este, me pareció precioso. Es Destinos Literarios, guía del viajero inspirado. Me pareció precioso. ¿Vale? Es muy, muy bonito. Y la portada es preciosa. Está muy bien encuadernada y demás. Y llama la atención. Y para cualquier lector, pues llama la atención. ¿Qué problema le veo yo cuando ya lo ojeé? Pues que es un libro de señoros. O sea, sé que va a haber mucha gente que eso no le guste, me da igual. O sea, no de aquí, porque ya no sabemos cómo somos, ¿no? Pero va a haber mucha gente que va a decir, ay, ¿qué? Pero claro, es que es un libro. Y dices, a ver, si es un libro que haces hoy en día. Llama mucho la atención que los únicos destinos literarios que te surjan sean de obras hiperclásicas de señores. Quiere decir, la literatura es lo suficientemente vasta y lo suficientemente amplia para que tú puedas buscar destinos literarios interesantes a los que ir. Porque obviamente son destinos reales, son ciudades y sitios y países del mundo real. No estamos hablando de destinos literarios de fantasía. Entonces, me llama mucha atención porque como siempre es un libro que está hiper mega metido en los autores de siempre, especialmente en autores cis heteroblancos, europeos y anglosajones. Y claro, es como, a ver, no será porque no hay obras en el mundo para buscar y también obras, muchas obras de género que te dan para poder hacer un libro para ir a otras partes que si puedes aprovechar para ir a muchas partes del mundo y se queda en lo de siempre. Entonces, es un libro que ojearía un poco más pero que no me compraría bajo ningún concepto, la verdad. Luego tenemos Generación ofendida de Calor Infures y este me pasó porque este pone de la policía cultural a la policía del pensamiento. Es que está muy chiquito y no se ve bien. Y este me pasó como con el de Lucía Littmaer, ofendiditos, porque me da la sensación de que van a ser contrarios. No lo sé, estos los quiero leer y hablar de ello a ver qué tal porque lo del ofendido y el ofenderse y los ofendiditos hoy en día es algo que me hace mucha gracia porque además creo que la gente no se quiere dar cuenta de que cuando tú llamas a alguien ofendidito muchas veces se usa como en los dos lados y no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sabes? O sea, una cosa es que tú te molestes porque en un reducto privilegiado de repente la gente empieza a pedir representación y otra cosa es que tú te ofendas por algo que lleva siendo una ofensa toda la vida pero hasta hace tres días no se podía decir. No es lo mismo. Y la gente lo pone al mismo nivel y a mí me saca mucho de quicio. Entonces, no sé por qué, igual me equivoco, pero me da la sensación de que generación ofendida de Caroline Fures va a ser en plan de que ahora somos todos de cristal y que no podemos decir nada y el libro de Ulfía Ligmaer que es sobre la criminalización de la protesta ofendiditos va a ser todo lo contrario va a ser en plan de no, no, es que haya más ofendiditos a que la gente se queje de que no sé qué libro o no sé qué obra sea racista cuando simplemente la gente no la está censurando solo está diciendo esa obra que lleváis toda la vida poniendo aquí está muy bien pero es racista no pasa nada se puede decir se tiene que empezar a decir y me hace gracia entonces me gustaría leer estos dos libros y compararlos a ver si van para el lado que yo creo o no igualmente hablar del tema porque creo que es un tema que hace falta hablar y que además es muy representativo de este canal cosas como son luego también tengo muchos mangas apuntados tengo apuntado Love Emotion Theory de a ver cómo se llama esta mujer Kyoko Aiba no sé tiene pinta de BL y espero que sea BL Cookie porque yo después de haber leído Our Dining Table Our Dining Table o como se diga necesito BLs Cookies estoy de los BLs tóxicos hasta aquí ya no puedo con mi vida entonces yo quiero que sea cookie con que sea cookie me conformo luego Daily Jealousy de Ogeretsu Tanaka es otro BL este tiene pinta de ser más dramitas pero bueno veremos a ver Daily Butterfly de Morishita Su este tiene pinta de ser cookie yo hace tiempo que estoy buscando más libros de manga cookies veremos a ver y este pinta muy cookie este pinta muy Our Dining Table que es Sweetness and Lighting de Guido Amagakure y no sé pinta pinta cookie veremos a ver si es cookie o no es cookie y luego el de Yarichin Beach Club es que lo vendo mucho está mucho allí yo lo veo todos los días y digo pues igual esto es cookie igual está igual está gracioso entonces pues oye vamos a probar vamos a probar novela romántica llegó Lucifer vive arriba de Carmela Trujillo me dio un poco de miedo cierto yo vi esto y dije uh uh que mal rollo pero bueno que mal rollo a mi estos libros me dan tengo prejuicios lo reconozco tengo prejuicios entonces fue como ay ay pero bueno yo espero y deseo que mis prejuicios estén infundados y que esto sea una lectura cuanto menos graciosa bonica y no tóxica yo con eso me conformo bueno el gato quemaba los libros de sosuke natsukawa este lo comenté también en el vídeo de novedades en verdad que o sea este fue novedad pero es que cuando llegó a la tienda yo dije ¿cómo? o sea que portada más bonita que libro más cookie que todo y fue como necesito y obviamente pues me la apunté y se vino a la lista porque this is maravilla es que es muy bonito y mira que yo soy mal de perretes pero es que me parece precioso es que la portada es muy bonita y se ve muy cookie se ve muy cozy se ve muy muy blandito muy bien entonces todo bien luego el epitafio de los perdedores de Andrew Szebski Szebsi Szebsi no sé cómo se pronuncia de ciruela no lo sé los zorros estos así la portada es un poco rara pero a mí el tema de el epitafio de los perdedores me llama la atención porque el epitafio supongo que lo sabréis todas pero el epitafio es esto que se pone supuestamente en la tumba cuando te mueres o la frase que se queda así que me perdone que no me levante es un epitafio yo con mi madre tenemos muchas cosas con frases tontas que sean epitafios suyos y el epitafio de los perdedores me gustó porque es un plan de como que lo que queda de los que pierden la historia siempre escribe los que ganan y me llama mucha atención y me apetece la verdad luego también de otro manga tenemos color el color de la felicidad no veo nada el color de la felicidad que esto pinta bonito pero la portada da un poco que pensar porque están como muy chungos ahí a mí estos me dan miedo este está aquí no porque me apetezca mucho leerlo sino porque me pareció muy rarísimo y dije esto tengo que leer yo este libro es muy raro esto es kakegurui y yo empecé a ver claro como van llegando tomos empecé a ver y es de estos seinen rarunos de señoras con faldas cortas y tetonas que les va el rollo raruno porque la prota o una de las protas es una señora que le gusta matar a gente y es la típica puta loca no sé me pareció muy inquietante para mal y pensé ¿qué te pasa? porque entre los furros las señoras locas y las niñas sumisas blanditas super ay de verdad enseñando kacha yo de verdad que en la zona manga hay cosas que digo ¿qué te pasa? también te digo hay cosas que están en shonen que yo digo pero si esto es porno para chavales o sea vale no son desnudos explícitos pero es que si solo salen tetas y o sea llegó el otro día uno que es que en la portada ya el bañador de ella madre mía y estaba en en shonen y yo no entiendo de verdad que yo no entiendo los japoneses en este sentido no los entiendo o sea al manga japonés yo cuando se meten estas cosas no lo entiendo no lo entiendo de verdad te lo pido luego tenemos el círculo y el todo de Dave Eggers que yo el círculo lo tenía apuntado pero cuando llegó el segundo me lo recordó y dije mira me lo voy a apuntar porque si no este me llama mucho la atención y si no me equivoco el círculo ya hicieron la peli si no me equivoco pero bueno a mi estos libros me encantan me parecen super interesantes y luego también llegaron los de Bocatas Bocatas de Tony García Ramón y Oscar Brock Boluda arte entre dos panes y el de Bocata que también es de Colin Cole que me parece que es de una persona me parece que es extranjero el autor de este Jonas Clancy o algo así es extranjero y estos llegaron a la vez y me llama mucho la atención pero estos por ejemplo no me los compraría nunca los ojearía apuntaría lo que quisiera y ya está porque yo en plan pagar 20 euros por un libro de Bocatas me parece un poco absurdo porque al fin y al cabo un Bocata es cualquier cosa que tengas que te parece que va a casar bien meterla entre los dos panes ya está es decir hacer un Bocata de cero es facilísimo es en plan de me ha quedado pechuga me ha quedado carne de tal yo por ejemplo yo una vez me quedó carne de aguja de cerdo que la habíamos hecho a la plancha así quedó fría y a mí la carne fría no me gusta mi madre sí y entonces pues ¿qué hice? pues la pasé por la sartén con un poco de ajito hice una salsa de yogur y puse como una especie como de tacos con esa carne con su salsa de yogur con un poco de mostaza lechuguita mi madre se puso tomate picadito y pimiento yo no porque no me gusta y nos puse un poco de cebolla frita y eso estaba que te cagas ¿sabes? o sea que al final o una hamburguesa ¿no? pues lo que le pones a la hamburguesa o lo que le pones a un bocadillo de lomo pues le puedes poner lo que tú quieras en verdad o sea no tiene y muchos de los que están aquí es que son bastante obvios entonces pues bueno no pagaría para tener este libro pero sí que me gustaría ojearlo y si hay alguna receta le digo uy pues apuntármela y ya está ¿no? luego La botiga Davidas de Adrià Alguacín que viene siendo la tienda de vidas ¿vale? que este está nominado al premio Gíbrate del año pasado me parece que no ganó me parece que solo estuvo repitado no sé me parece muy interesante es un libro juvenil bueno infantil juvenil que va de un sitio donde puedes comprarte una vida o sea dejas ahí la tuya y te compras una vida de otra persona y creo que puede ser muy interesante no lo sé porque obviamente no lo he leído y no sé cómo va a estar pero tiene pinta de ser interesante si se lleva bien y pues oye le quería dar una oportunidad luego el de fake news haters y ciberbullismo pues me tira mucho o sea me tira mucho porque a ver yo que he estudiado periodismo pues os podéis imaginar lo mal que llevo lo de los fake news lo llevo fatal entonces y lo de los haters y el ciberbullying pues ya sabéis lo mal que lo llevo muchas veces entonces me parecía que si está bien llevado que yo espero que sí tiene pinta de ser un libro interesante también depende de cómo lo hayan hecho pero como mínimo la lectura me parece bien balsar el arte de la guerra este lo apunte más por el dibujo que por otra cosa luego igual lo veo y digo madre mía de mi vida pero como dibujo me parecía muy chulo igual que el de arte de Kei Okubo no sé qué tal estarán como historia pero literalmente como dibujo me parecen preciosos y pues lo quería apuntar porque dice oye es que esto está gritando mi nombre y claro pues está me acabo de matar un mosquito porque madre mía últimamente me están comiendo mi vecino metalero que si no me equivoco este es un BL y además es autoconclusivo y pinta decente no sé si luego el pintar decente será que realmente sea decente o no pero pinta decente así que oye se veía cuqui esta verdad es que llama la atención por cómo está puesta la portada es ¿por qué no hablo con blancos sobre racismo? obviamente el con blancos no se ve esa es la gracia es de Reni Edoloch tengo muchas ganas de leerlo obviamente por una mujer blanca que soy pero a la misma vez sí que es verdad que me hace pensar porque yo creo que o sea puedo entender por qué lo debe decir no digo que no pero a mí a veces me da pena cuando se hacen ese tipo de comentarios de ¿por qué no hablo con blancos sobre racismo? ¿por qué no hablo con hombres sobre feminismo? ¿por qué no hablo con heteros sobre LGBT? y me da la sensación de que estamos o sea o sea soy consciente de la situación no estoy criticándolo sino la reflexión es me da pena que se lleguen a estas conclusiones y a estos comentarios porque la única manera de luchar contra todo esto es contando con la gente que no forma parte de de ello quiere decir la lucha racista la lucha antirracista tiene que ser de todos no solo de las personas racializadas la lucha feminista tiene que ser de todos no solo de las mujeres la lucha LGBT tiene que ser de todos no solo de la gente que pertenece al colectivo o sea yo soy de ese pensamiento obviamente las personas que no pertenecemos a los colectivos minorizados no tenemos que ser los que lideremos o los que pongamos voz porque tienen que ser las personas las que pongan su propia voz obviamente pero yo siempre he pensado y como mujer por ejemplo dentro del feminismo siempre he pensado que yo quiero que en el feminismo estén hombres yo quiero que formen parte activa del feminismo hombres y creo que es importantísimo que los hombres estén en el feminismo que los hombres sean feministas que se consideren feministas y que se consideren partícipes porque el feminismo es para todos exactamente igual que los derechos y libertades del colectivo LGBTI son para todos porque son derechos de todos obviamente y que no haya racismo afecta a todos también a los blancos que bueno en este caso yo no sé si o sea si soy blanca pero tampoco soy blanca sueca soy latina soy hispana ¿sabes? que tampoco que también estás en un quiere decir que tenemos un mundo tan asqueroso que además dentro de ser blanca yo no soy blanca blanca no soy aria no soy escandinava ¿sabes? soy blanca pero no suficientemente blanca ¿me explico? entonces creo que entiendo y creo que sé por dónde va a ir el punto pero a la misma vez me da pena que a veces se se diga tan alegremente ese discurso desde muchos sitios apartando a las personas que sí quieren apoyar y sí quieren estar en las causas porque es como si es que es absurdo hay que decir cuanta más gente se sume a la lucha por los derechos y libertades de las personas y por la igualdad mejor para todos ¿sabes? al menos en mi opinión que es decir yo lo veo así a mí no me ha molestado nunca que hombres se interesaran por el feminismo al contrario yo siempre he estado encantada y siempre he intentado lo más importante o sea lo más grande que cualquier hombre cercano a mí se interesara y escuchara y reflexionara y lo que fuera no sé luego lo consigues más lo consigues menos y demás obviamente lo que no está bien es que hagas una charla sobre feminismo por ejemplo y que sean ocho ponentes hombres eso me parece una absoluta es que no te voy a decir ni lo que me parece obviamente obviamente pero yo que sé creo que a veces caemos un poco en el juego del capitalismo y del privilegio de como ellos nos han puteado a nosotros nosotros ahora tenemos que putearlos a ellos y creo que eso es una trampa que no beneficia a nadie al final esto lo he dicho muchas veces esto realmente es que llegó a la tienda y yo dije oh dios mío que es Bernardine Evaristo Raíces Rubier es un libro que supuestamente lo que yo he entendido porque también no lo he podido leer pero lo que yo he entendido es un libro en el que estamos en Estados Unidos en la época de esclavitud y se cambian los papeles es decir los negros son los esclavistas y los blancos son los esclavos y a mí esto me parece una fantasía o sea tengo mucho de leerlo me parece creo que me va a gustar mucho y creo que si está bien hecho va a ser como parentesco que no tiene nada que ver con esto pero que parentesco me pareció maravilloso luego tenemos Las que faltaban una historia del mundo diferente de Cristina Oñoro que habla de las mujeres en la historia y demás la portada es muy bonita aparte que esté cosida y creo que este tipo de libros siempre son una buena lectura te aporten más te aporten menos todo sea luego que no me guste como está escrito o lo que sea y pues lo diga pero me parece que estos libros siempre aportan algo te dan y esto obviamente qué os voy a decir yo he estado vinculada al fútbol femenino bueno yo he estado vinculada al fútbol toda mi vida porque me encanta y era un coco y ya jugaba a fútbol y yo en el cole me he pasado desde los 3 años hasta los 12 jugando todos los patios y todos los comedores a fútbol siempre que se podía porque por ejemplo cuando estábamos en el patio de arriba del terrao no nos dejaban jugar a pelota pero abajo y en el comedor me podía pasar dos horas y media jugando a fútbol y por las tardes cuando mi madre me dejaba ir a la plaza y cuando me dejaba ir a la cancha de la Renfe y cuando íbamos al campo a las aguas me pasaba horas y horas y horas jugando a fútbol o sea yo había pasado veranos desde las 3 de la tarde a 37 grados al sol jugando a fútbol hasta las 9 de la noche 5 horas sin parar hoy, mañana, pasado y el otro me encanta siempre me ha gustado muchísimo jugar a fútbol si esos golpes que oís son mis vecinos que no sé qué les pasa o no sé si los estáis oyendo pero es que son para flipar pero bueno y luego ya con el periodismo pues estoy vinculada al fútbol femenino durante muchísimo tiempo y me encanta el fútbol femenino y me repate que me digan que no es el mismo deporte mira perdona si es el mismo deporte o sea ¿cómo me vas a decir que no es el mismo deporte? no es el mismo deporte el fútbol campo y el fútbol sala eso obviamente no es el mismo deporte pero que me digas que el fútbol porque lo juega una mujer o que lo juega un hombre no es el mismo deporte te puedes ir a la mierda así de claro así de claro o sea el fútbol femenino es fútbol es fútbol es el mismo juego con las mismas normas con los mismos jugadores me refiero al número son 11 contra 11 en un campo con las mismas medidas con los mismos tiempos con las mismas sanciones los goles valen lo mismo o sea ¿qué me estás contando? o sea eso me parece de las cosas más vergonzosas y más machistas que he oído y que además se repite siempre la gente lo sigue diciendo es que no es el mismo deporte te puedes ir a cagar o sea eres imbécil profundo y no te lo dicen suficiente en tu casa ¿vale? que obviamente no tiene a mí más repercusión no porque vivimos en un mundo machista y en Europa y en Latinoamérica que es donde más se vive el fútbol en África también un poco en África también un poco pero aquí es exagerado el concepto de fútbol lo asociamos a los hombres porque somos así en Estados Unidos por ejemplo no en Estados Unidos por ejemplo el soccer que es lo convencional ahí se llama así es mayoritariamente femenino o sea el soccer estadounidense tiene muchísima más gente y muchísimo más apoyo y la liga es mucho mejor y las jugadoras son mucho mejores que la de los hombres ¿por qué? porque el fútbol en Estados Unidos es el fútbol americano que es su especie de rugby pero el fútbol americano sí que es diferente al rugby porque no se juega igual se parece pero no se juega igual pero ellos juegan así o sea en Estados Unidos los tres deportes mayoritarios son el fútbol americano el baloncesto y el béisbol y en el norte el hockey sobre hielo la verdad depende de donde seas pilla más béisbol depende de donde seas pilla más NFL la liga de hockey o sea NHL perdón la liga de hockey el soccer queda relegado por ejemplo el soccer es un deporte que en Estados Unidos se sigue mucho desde la parte latinoamericana obviamente porque en Latinoamérica sí que hay muchísimo seguimiento de fútbol o sea no hace falta ver Argentina Brasil Uruguay Chile Colombia que son países muy futboleros y son países donde el fútbol femenino pues les está costando obviamente ¿dónde le cuesta el fútbol femenino? en Japón también consideran el soccer un deporte suficientemente técnico como para considerarlo que además no deja de ser machista quiere decir que en Estados Unidos y que en Japón y en Australia y tal consideran al fútbol como algo más femenino no deja de ser machista porque lo consideran más femenino porque es más técnico y porque consideran que es un deporte menos violento los estadounidenses consideran al soccer femenino porque es menos violento porque un hombre de verdad lo que hace es darse de hostias jugando a fútbol americano y las mujeres juegan a fútbol que no te arrollas no te tiras al suelo obviamente el fútbol femenino en general es mucho más limpio una de las cosas que más notas cuando ves un partido profesional de fútbol femenino es que suele haber muchísimas menos faltas que en los de tíos y suelen ser muchísimo menos vergonzosos como ellas reciben esas faltas o sea hay de todo porque cada vez es más mediático pero hace unos años por ejemplo tú veías un mundial el mundial de Canadá por ejemplo estuvo súper bien y tú veías como le partían la cabeza a una jugadora o sea yo me acuerdo de una jugadora de Alemania que tuvieron que poner grapas en pleno partido que llevaba todo esto puesto con sangre que tenían que cambiarle el vendaje cada equis y la tía seguía partiéndose allí todo por seguir jugando y no veías ninguna entrada de nadie quejándose en plan ay que me ha matado como hacen los tíos ¿sabes? o sea es otra cosa claro lo mediático y la gente también afecta para bien y para mal pero el deporte es el mismo es el mismo y este es un libro inspirado o sea inspirado no hecho digamos para niñas y niños de 8 o 10 años y pues obviamente pues me llegó la patatilla y dije yo esto lo quiero leer porque me habría encantado a mí leer esto cuando yo era pequeña ¿vale? y lo vamos a dejar aquí porque ya llevamos media hora así que bueno ya os traeré la siguiente parte porque tengo ya unos cuantos apuntados y si veo que funciona y tal pues ya os traeré más partes no sé decidme vosotros si os ha gustado o no y cuál de los comentados os llama más y nada como digo siempre hazte un montón de sangre y de mi dolor según la gente mandame a tiempo y ponernos en tu vida y dame un clic y os llamo que salgo y 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